Oye, ¿cómo dices? Dice el padre carnalito Pensador para el Pancho Dice el de Santa Vida O sea, cañita Hoy diciembre en la puerta del corazón Dice mi gentita Este beso te pongo mi corazón Salve tu tradición Y mandos de salud, chico Para mis fuertes Llegó mi plana de pachinitas Para el poncho, el taco, el bunro, el poni La gente de Caradaza Y el cocón de la feca Esta noche para las ganas El gordo Toda la que se aciona Seca a su roche Esta noche con Farnan Guerrero Sabroso Dice el de audio Dice las guitarritas Dice las guitarritas Oye, ¿cómo dices? Sabroso Seca a su pobrero Nueva York Un pobrero Nueva York Oye, ¿cómo dices? Dice antes de salir de su casa Es una oración Para que la virgen me cuide En mi camino Y en su corazón Publicidad de Marios Se viene a apoyar De la actuación Chocito de la tinta de Héctor Marios Como siempre los mejores eventos Para estar su venta Y con pares del sabor Para ir a ver al chocito más El chocito de la cronca Chocito fantasma Estadioce Para la chica Estadioce Para la chica Estadioce Para la chica Siempre el actor De fantasma ¡Qué bonitas guitarritas! Todo la mugre Estadioce Dice el dios Dice el dios Dice el dios Dice el dios Perdona Pero la mugre De todos los ríveres Lechus Dice el dios Dice el dios Dice el dios Dice el dios Blanco Dice el dios Dice el dios El chico El chico De todos los ríveres Hasta las rocas Pugre, mugre Y más mugre Es la pinche mugre La roca del corazón Pugre de corazón Y muchas gracias El panchito Castillo Se le cruza La casa de la mugre Pero yo hasta la tumba Este manuero Panchito Cerco Manuero Galletas Trabias Y el cuello El chico El chico El chico Maldines Por la palpita el chavir, el perro, yuco, todos los que pasamos, hoy y siempre, la boca del corazón, que volviendo a luz al niño, y así quieres mis y mis, te llevas, oye como dice, oye como dice, y ser Dios conmigo y yo con Dios, porque el antiguo es Dios, en Paragranas, por los de mis votos, la gente de Cristo Rey, la ganasa, por cierto nos vemos allá en la chichica, y siempre mandamos los del 3 de junio con Pedro Cogar, y Marino, para Ismael, para Pulver, para Mato, para Miso, para Alcetín, Roque, y para Cortés, hoy y siempre, la boca del dictadura. ¡Venjolitas guitarritas! ¡Venjolitas guitarritas! ¡Venjolitas guitarritas! ¡Venjolitas a Mugre! ¡Sabroso! ¡Dice Mugre, Mugre! ¡Ni ya va por rebelde strategy, loco, ya de mi empicholo, ¡Ni ya va, Lari! ¡Sorri! ¡Sorri fa por mi vida loca! ¡Dios en la mentira chamaco! ¡Oye como dice! ¡Venjolitas a Mugre, Lari! ¡Hasta Santa Aguita! Toda la gente de Santalita, de Sautla, de Juan de Sucranito, Nacho Piz, siempre apoyando a la coca del corazón. ¡En todas las guitarritas! ¡Sabroso! ¡Disco Pobre la Seca! Gracias por la atención, ¿eh? Dice, no pedimos el tren, mucho menos en coche, a ver como chicos nos vamos a hacer esta noche. Apoyar a los chicos de la noche en la coca mugre, mugre, y más mugre. Dice, para acá, los chupos, machucos, zapora, y después la cabeza, el que va a ser valiente, ese manero, machucos, galletas, todos los zapatados, toda la partita mugre. ¡Venga la guitarritas! ¡Venga la guitarritas! ¡Escúrias guitarritas! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Esta es ese sonido que no lastima sus oídos! ¡Ajá! y se venimos en programas como nos vamos pero a la gente de corazón le vamos a la familia de llano familia de llano barrio Cucrosote Santa María Solerza barbini coqueros gracias Daniel la joven de corazón esta noche para él y Jiménez toda la banda de Santiago San Isidro feliz cumpleaños del mercado en burro vaya como dice que es el coquero menor que es el coquero de corazón toda la banda de Facebook toda la banda de Facebook saludos vaya como dice saludos para Tati hidrato cumpliendo años en hueso y su chaparrita su chaparrita y así un pillón cualquiera de las mujeres más pudres con Chocis la misión coyota oye como dice turma, 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 turma ajá dicen cuando pueda y antes de irán con Dios la tierra guardará en el cuerpo mi madre que está en el cuerpo todo el desocorio seca y no tenga tiempo panamanas este es rachas con lo mismo cocho, brisa, panchoques y la gente de la gataza de Chocó de la seca se va la cumbia se va se va se va se va la guitarra balan guerrero hay más